El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. 12 en punto en Colombia, muy buenas tardes y bienvenidos a la primera emisión de Enlace Noticias de este lunes 16 de enero de 2023. Vamos con los titulares. Cinco atentados sicariales se registraron durante el fin de semana dejando a tres personas sin vida y dos más heridas. Consejera de Juventudes y líder de protestas contra la minería amenazada en panfletos atribuidos a las autodefensas gaitanistas de Colombia habló para Enlace Noticias. Autoridades entregaron balanza de planes realizados durante el fin de semana con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y el crimen en el distrito. En el barrio Kennedy se registró un deslizamiento de tierra afectando una vivienda del sector. Los daños solo fueron materiales. Habitantes del sector de la vereda La Hortencia reclaman atención urgente a sus vías terciarias que se encuentran en muy mal estado. Consejo de Barranca Breveja comenzó este lunes periodo de sesiones extraordinarias. En los deportes, Alianza Petrolera ganó sus primeros juegos de pretemporada ante Real Santander en el Daniel Villa Zapata. Dos jugadores se estrenaron con la Alianza Petrolera durante el fin de semana en sus juegos frente a Real Santander. Y al cierre, artistas locales adelantaron jornada solidaria en favor de la cantante Sandra Montañés, quien padece de quebrantos de salud. Con el patrocinio de productos Las Delicias. Delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Damos inicio a las noticias. Mucha atención que cinco atentados sicariales se registraron durante el fin de semana, dejando a tres personas sin vida y dos más heridas. Las autoridades se pronunciaron con respecto a estos hechos violentos. Cinco atentados sicariales se registraron en las últimas horas en diferentes sectores del distrito, dejando como saldo tres personas muertas y dos heridas. El primero de ellos se registró este sábado en el barrio La Libertad, donde Leandro Amid Delgado Suárez, de 30 años de edad, perdió la vida. Según testigos, la víctima se encontraba a las afueras de un establecimiento comercial cuando fue atacado con arma de fuego por sujetos que se movilizaban en motocicleta. La víctima alcanzó a llegar con signos vitales a un centro asistencial de la ciudad, donde minutos más tarde murió por la gravedad de las heridas. El segundo atentado se registró la tarde del sábado en inmediaciones de la cancha Polipolvo del barrio 9 de Abril, donde una persona resultó herida. Del hecho, no se tiene mayor información y se desconoce el nombre de la víctima. El tercer hecho violento se registró la noche del sábado en el barrio La Libertad, donde dos jóvenes perdieron la vida luego de ser atacados en varias oportunidades con arma de fuego por sujetos. Las víctimas fueron identificadas como José Luis Zabala Rangel y Omar Alexander Palomino Ciro. En el distrito de Barranca Bermeja, en el barrio La Libertad, sobre la avenida principal, se presenta el homicidio de dos ciudadanos. Uno de ellos presenta un orificio producto de proyectil de arma de fuego en la región occipital y el otro presenta otro orificio por arma de fuego en la región dorsal. Ambos fallecen en el lugar de los hechos. Es importante señalar que fueron atacados por tres personas que se movilizaban en dos motocicletas por el sector. Producto de la acción policial, se encuentra en este momento puesto a disposición de la fiscalía una persona relacionada con los hechos a la cual se le está indigando en este momento el delito de homicidio. La mañana del domingo se conoció acerca de un atentado sicarial en el barrio 20 de Agosto, donde Dubán Banegas, de 22 años de edad, resultó herido. Según versiones de la comunidad, se escucharon cerca de seis disparos, de los cuales uno impactó a la víctima en la espalda. Por último, la mañana de este lunes se registró un atentado sicareal en el barrio Arenal, donde Walter Damián Gutiérrez, de 33 años de edad, resultó herido al recibir varios impactos con arma de fuego por parte de desconocidos. El hombre fue llevado a un centro asistencial de la ciudad. Por otra parte, murió Manuel Gavino Montalvo, quien había recibido un ataque con arma de fuego el pasado 10 de enero en el barrio El Progreso. El hombre estuvo cinco días en unidad de cuidados intensivos. Precisamente la personera distrital Gina Marcela Romo se pronunció con respecto a estos hechos violentos que supera la cifra en comparación al periodo en el año anterior. Desde la personería quiero contarles que nos levantamos consternados este domingo con las cifras de violencia que hasta el momento dejan el fin de semana en Barranca Bermeja. Es el tercer fin de semana en nuestro distrito y ya hemos sobrepasado, de hecho ya hemos más que duplicado las cifras que en relación con el homicidio teníamos para el año 2022 y de lejos con el 2021. Tres homicidios el día sábado en el barrio La Libertad y el atentado sicarial esta mañana del domingo pues generan una alarma que ya habíamos encendido desde el 2021, si ustedes lo recuerdan, por parte de la entidad de la personería respecto a los intereses que en ese momento los grupos delincuenciales y el grupo armado organizado que tiene incidencia aquí en Barranca Bermeja tenían respecto a la disputa en ese momento del control territorial y hoy ya unos intereses muy particulares. En ese sentido pues quiero ser contundente en que la personería se une al clamor de todas las familias barranqueñas que hoy reclaman un cese en estos actos de violencia. Y la consejera de Juventudes y líder de protestas contra la minería amenazada en panfletos atribuidos a las autodefensas gaitanistas de Colombia habla para enlace de noticias. Nuestra periodista Milady Jiménez se encuentra en el lugar de la noticia. Adelante Milady, buenas tardes. Buenas tardes, a esta hora me encuentro con María Isabel Rey, quien es una de las personas que lidera la protesta contra la minería que se lleva a cabo en el Carmen de Chucurí y otros sectores de la región. También ella es consejera de Juventudes del Partido Verde, entonces en este momento ella también es una de las personas en el cual su nombre aparece en los diferentes panfletos que se han venido circulando a través de las redes sociales donde amenazan contra su integridad. María Isabel, buenas tardes. ¿Cuál es tu posición en este momento? ¿Qué decir con respecto a esta situación? Bueno, buenas tardes. Hoy es el octavo día de protestas contra la minería en el Carmen de Chucurí. El día sábado en la mañana salió un panfleto donde me encuentro amenazada junto con otras compañeras y compañeros que estamos liderando y acompañando más que todo la protesta campesina. Anoche, a las 10 de la noche, salió otro panfleto, entonces pues sí como muy preocupados, muy asustados por esta situación, entre otras cosas porque nos encontramos en un gobierno que defiende la paz total y se dice que somos la potencia mundial de la vida, pero se nos sigue amenazando y seguimos ahí como muy vulnerables. Bueno, ¿cuál ha sido ese apoyo que has recibido de las diferentes entidades? Bueno, también hemos tenido bastante apoyo, hay que reconocerlo, los Derechos Humanos, Corporación Credos, el Partido Alianza Verde, tenemos compañeros consejeros de Juventudes del Consejo Departamental de Juventudes, Alianza Colombia Libre Fracking y otras organizaciones que han estado ahí como pendiente del caso, pero de todas maneras nos encontramos en un territorio muy complejo como lo es el Magdalena Medio, entonces muy bueno como ese respaldo de pronto en Twitter y los comunicados, pero nosotros seguimos desprotegidos en la zona. Bueno, ¿y por parte de las autoridades qué respuestas se ha emitido con respecto a esta situación? No conozco una respuesta oficial, sé que ayer el Secretario del Interior junto con la Alcaldía emitieron un comunicado, no lo conozco muy bien y también se ha activado la ronda policial. Bueno, ¿cuál es el llamado que tú como líder haces en esta oportunidad frente a este tipo de situaciones? Yo creo que el llamado como líder y como una ciudadana común y corriente es que se debe respetar la vida por encima de todas las cosas, nosotros no somos contrarios a los sentires de la comunidad, nosotros defendemos el agua, la vida y el buen vivir de las comunidades. Si se llegase a llevar a cabo esa minería en el Carmen de Chucurí, en San Vicente de Chucurí afectaríamos 25 mil habitantes que toman agua en el corregimiento del centro del río Cascajales al cual le caerían los exiliados de la minería, entonces no estamos haciendo nada en contra de nadie, pero en contra de nosotros sí se están llevando ese tipo de amenazas, yo creo que el respeto por la vida es fundamental en este y en todos los casos. Bueno, y en el caso de la protesta, ¿qué se tiene previsto? ¿Van a continuar o qué va a pasar con esto? El director de la CAS, Alex Sevid Acosta, se comprometió que el día de hoy se acaba la resolución donde se deroga la licencia ambiental que le otorgó en meses pasados a la CAS. En caso de que no llegue esa resolución, se van a hacer un plantón indefinido y como se está dando paso intermitente, ya no se daría porque llevamos ocho días de manifestación esperando una respuesta del gobierno nacional y de la CAS. Muchas gracias María Isabel. Bueno, esta es la información que se genera en este momento aquí en la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos con María Isabel, quien está amenazada en estos panfletos que han venido circulando a través de las redes sociales. Esto es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Gracias Milady. Y con respecto precisamente a esta situación de amenazas a líderes de protestas contra la minería, se pronunció el secretario del Interior, Luis Manuel Toro. La Alcaldía Distrital de Barranco Bermeja en las últimas horas se ha pronunciado por el presunto panfleto de las AGC. Actualmente el gobierno distrital rechaza de forma contundente ese tipo de actos que afectan la tranquilidad de los líderes y comunidad barranqueña. Desde la Secretaría del Interior rechazamos rotundamente las amenazas de que han sido objetos algunos líderes de nuestra ciudad. Hemos activado la ruta ante la UNP para brindar su protección, para que se haga un trámite de urgencia. Desde luego que también hemos participado en el PMU departamental donde se ventilaron estos, entre otros aspectos, con lo que tiene que ver con el licenciamiento de una mina de carbón en el vecino municipio del Carmen de Chucurí. Ante este acto, desde la Secretaría del Interior junto a la Fuerza Pública, el secretario Luis Manuel Toro elevó una solicitud con trámite de urgencia ante la Unidad Nacional de Protección, UNEP, con copia al Ministerio del Interior para que se establezca un estudio de seguridad y se active la ruta de protección a las cinco personas barranqueñas que fueron amenazadas para que puedan ejercer su rol de liderazgo sin ninguna limitación. Queremos decirle a nuestros líderes que no están solos, soltamos a la Fuerza Pública y también a la Fiscalía General de la Nación para que se haga todo el proceso de investigación y se dé con el paradero de los responsables de este panfleto. En Barranca Bermeja no puede haber limitación a la libertad de expresión de nuestros líderes. Desde el gobierno distrital hacen el llamado a la libre expresión y los derechos de los líderes que a través de su labor representan a los barranqueños. 12-11 minutos en Colombia. En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita www.cron.com.co. Las autoridades entregaron balance de planes realizados durante el fin de semana con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y el crimen en el distrito. Capturas logradas por diferentes delitos dieron a conocer las autoridades en las últimas horas, quienes realizaron diferentes planes con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y contrarrestar el crimen en el distrito. Se han desarrollado diferentes planes en la ciudad, en aquellos puntos críticos donde tenemos mayor incidencia delictiva, tanto de hurto, lesiones personales, homicidio, incrementación de riñas en algunos lugares de establecimientos de horta al público. Y es así como se logró la captura de 15 personas, los cuales estaban cometiendo diferentes delitos, entre los cuales tenemos tráfico y porte de estupefaciente, porte de armas, fuga de presos, personas que habían sido sindicadas por hurto, lesiones personales, entre otros. Asimismo, entregaron balance de recuperación de vehículos hurtados e incautación de estupefacientes. Se hicieron la incautación de un arma de fuego, se recuperó una motocicleta, la cual había sido hurtada el año anterior, 675 gramos de marihuana, 92 gramos de cocaína y 105 gramos de marihuana. Se realizaron en nuestro distrito de policía un total de nueve comparendos de personas que estaban incitando a riñas. Recuerde que ante cualquier emergencia o denuncia, usted puede comunicarse a través de la línea 123 de la Policía Nacional. En otras informaciones, el Consejo de Barranca Bermeja comenzó este lunes periodo de sesiones extraordinarias. Se tramita antes proyectos de acuerdo presentados por el Ejecutivo local. Inicio de este lunes, periodo extraordinario de sesiones en el Consejo de Barranca Bermeja que tramitará tres proyectos de acuerdo a los que hace referencia el nuevo presidente de la Corporación Edilicia, John Blair Corena. Bueno, fue convocado extraordinarias para debatir tres proyectos de acuerdo. Uno, el tema de las rías que financia el Comunicado López, dos, el Cuencio de Salón en la Floresta, tres, el proyecto de acuerdo de la comunidad de la gente de Dicumás y cuarto, ha aprovechado el presidente Blair para referirse a la situación de orden público que vive en el distrito de Barranca Bermeja y particularmente este fin de semana que se ha caracterizado por ser uno de los más violentos. La nueva mesa directiva del Consejo está conformada por John Blair, Jorge Escalante y Edgardo Moscote en las vicepresidencias. El periodista Pedro Severichia se encuentra precisamente en el Consejo Distrital a esta hora. Adelante, Pedro, con la información. Buenas tardes. ¿Con quién se encuentran? Un atento saludo de muy buenas tardes compañeros en estudios, amable teleaudiencia, enlace, noticias. Inicia unas sesiones extraordinarias en el Consejo de Barranca Bermeja y pues convocamos a Jonathan Vázquez quien hace parte precisamente de esta corporación concejal. Con los buenos días, feliz año. ¿A qué asistimos? ¿Por qué se convocan estas extras? Bueno, un saludo para todos, desearles un feliz año 2023 y bueno, hoy estamos acá atendiendo una solicitud del señor alcalde para que el Consejo Municipal de Barranca Bermeja sesionara en extraordinarias. Se van a tocar algunos proyectos de acuerdo como uno que tiene que ver con la comunidad LGBTI. Se va también a revisar un proyecto de acuerdo para modificar el Consejo Territorial de Planeación y pues cualquier otro proyecto que el alcalde así disponga lo vamos a revisar y daremos nuestro voto positivo o negativo según veamos la conveniencia para la ciudad. Consejal, venimos de un fin de semana violento en Barranca Bermeja. ¿Cuál es su percepción? Bueno, sí, lamentablemente que tengamos que iniciar el año con todas estas noticias. Nuevamente, pues solicitarle a la policía que siga trabajando, que sigan investigando y mirar a ver desde el gobierno qué estrategia se puede realizar para poder llegar a algún cese al fuego en la ciudad con todo lo que viene pasando, con las bandas criminales, con el microtráfico, con la violencia, con la inseguridad, que finalmente es consecuencia del desempleo, de la falta de oportunidades, de la falta de oportunidades para educarse, para formarse. Entonces, es un reto muy grande que tiene la ciudad, pero que tenemos que ir construyéndolo poco a poco, todos de la mano. Consejal se anunció su retiro del Consejo de Barranca Bermeja a finales de diciembre. El COVID no permitió que asistiera. ¿Va a renunciar? Bueno, pero para nadie es un secreto que en varias ocasiones he tenido la intención de renunciar al Consejo por todo lo que me ha tocado vivir aquí, por el maltrato, por que no me dejan participar, no me dejan hablar. Entonces, el año pasado hicimos el intento, pero por alguna razón Dios me envió un mensaje y me dijo, hermano, todavía no es el momento. Me enfermé de COVID precisamente en las épocas de diciembre. Yo pasé el 24 de diciembre encerrado en mi habitación. Mi esposa pasó el 24 de diciembre en la clínica Magdalena encerrado con mi hijo Juan Martín y mi otro hijo Juan Diego le tocó estar con los abuelitos encerrado en otro cuarto. Entonces, fue un diciembre bastante difícil, pero gracias a Dios lo superamos. Pero creo que el mensaje fue ese. Dios me dijo, espere, todavía no renuncie. Usted todavía tengo algo, me tiene para hacer algo más en este Consejo y vamos a ver en los próximos meses qué es esa función que Dios me tiene. ¿Esa función será ser alcalde de Barranca Bermeja en ese propósito? Ah, no, no lo sé, pero Pedro, es un sueño, es un sueño, es un propósito por el que he luchado y bueno, como cualquier persona que tiene un propósito en la vida, un sueño, una aspiración es seguir luchando hasta que algún día se puedan lograr las cosas. Gracias, concejal. A esta hora continúa la sesión del Consejo, convocada a Extras, la Corporación, un diálogo con Jonathan Vázquez, la Cámara de Libardo Rueda. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias. La UIS tiene una nueva forma de ingreso, curso o concurso. Estudia seis horas diarias desde el 23 de enero al 3 de febrero de 2023 y podrás acceder a un cupo a los programas de ingeniería que se ofertan en la UIS Barranca Bermeja. Clases presenciales o híbridas, cuatro módulos de estudio, prueba clasificatoria, más información sobre inscripciones y requisitos al PBX 620 0700, extensiones 6006 6020 o al celular 320 818 9241. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa y ya volvemos con más Enlace Noticias. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15%. Cacharrería La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque Las Palomas. Cacharrería La Pinta. De la mano con los estudiantes. Si a tus hijos les está pasando esto, no dudes más y ayúdalo. Mis calificaciones han bajado, me siento muy triste. Ya no quiero ir al colegio porque todos leen menos yo. Ven al centro de Cacharría Vente es brillante, pero brinda una atención personalizada. Estamos ubicados en la carrera 34, número 52, 103, Barrio Malvinas. Y puedes comunicarte al 322-625-3117. Queremos cuidar de ti y de los tuyos. Tu salud es nuestro compromiso más preciado. Estamos preparados con profesionales dotados de calidez humana para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Tenemos un amplio y diverso portafolio de servicios de medicina especializada, lo que nos hace el primer centro asistencial de segundo nivel más importante en la región. Te esperamos. Seguimos creciendo. Seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio. Por primera vez en Barranca Bermeja, el espectáculo más aplaudido. Con artistas que participaron en el Circo del Sol, Spiderman volando. Freak Style. A más de catorce metros de altura, al estilo Tatán Mejía. La producción infantil Encanto. Gran estreno del gigante American Circus. Este viernes 6 de enero. Y de promoción 2x1. Paga uno, entran dos. Cupo limitado. Menores de 5 años, entran gratis. Estudia la ingeniería de tus sueños en la Universidad Industrial de Santander. Al sede a uno de los cupos para ingeniería civil, industrial, mecánica, eléctrica, electrónica, química o de petróleos. Con el nivel introductorio de la sede WIS Barranca Bermeja. Un preuniversitario que hace posible tu sueño de ingresar a la WIS. Información en www.wis.edu.co. Atrévete a dar el primer paso. Imagina ser WIS. En Vestec, tienda de tecnología, tenemos la mejor para regreso a clases. Computadores, tables, morrales, impresoras y sillas. Ven a nuestra tienda y compra seguro. Compra confiable, al mejor precio. Vestec, tienda de tecnología. 315-421-0648. Calle 49-1076. Sector comercial. Dos bicicletas fueron hurtadas de un edificio del barrio El Recreo. La persona robada asegura que pudo haber complicidad en el hecho. Asegura que alguien le abrió la puerta al ladrón. En este registro de video de cámara de seguridad de un conjunto residencial, quedó grabada la forma como este sujeto se llevó dos bicicletas, según su propietario, con la complicidad de alguien más. El sujeto se toma todo el tiempo para cometer su fechoría, conociendo ya las autoridades de este hecho delictivo, al ser formulado la denuncia respectivamente. Esta situación se dio el fin de semana en Puente Festivo, ahí tal cual el 9 de diciembre, como lo muestra el video. Alguien al parecer, con ayuda de un residente del edificio, le permitió el acceso a este ladrón, que no es la primera vez que entra al edificio. Y hurtó las bicicletas de los niños, tal cual como está la referencia que yo les tengo en el estado. Desafortunadamente, pues hasta la hora las autoridades no se han pronunciado al respecto. Yo hice el denuncio, desde el martes lo erradiqué y hasta la hora no se han comunicado conmigo. Desafortunadamente, la zona en la que está ubicado el edificio es una zona muy vulnerable. Y desafortunadamente, en el recreo galán y demás, los robos son muy constantes. Este robo tuvo lugar en el barrio Recreo, como una 2 del distrito. Debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, se presentó un deslizamiento de tierra en el barrio Kennedy. Solo se reportaron daños materiales. Debido a las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días, se registró este domingo un deslizamiento de tierra en el barrio Kennedy, en la transversal 56, lote 60, afectando una vivienda del sector. La emergencia fue atendida por dos unidades y un móvil del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. En el hecho, se reportaron daños a una de las paredes de la vivienda elaborada en madera. Por fortuna, no salieron personas lesionadas. Las autoridades demarcaron la zona afectada y entregaron recomendaciones a los habitantes de este sector de la ciudad. 12 a 24 minutos en Colombia. Una ambulancia que trasladaba heridos desde el corregimiento El Llanito se salió de la vía, al parecer, por exceso de velocidad. En un lamentable accidente ocurrido el pasado domingo en Barranca Bermeja, una ambulancia de la clínica primero de mayo sufrió un aparatoso accidente en la vía hacia el corregimiento El Llanito. De acuerdo con las autoridades, el conductor del vehículo perteneciente al 266 perdió el control debido al exceso de velocidad y se precipitó en una zanja tras chocar contra un árbol. En el momento del accidente, había varias personas en el interior de la ambulancia, algunas de las cuales resultaron heridas. Se desconoce la gravedad de las lesiones. Este incidente es un recordatorio de la importancia de conducir con precaución y respetar los límites de velocidad en todo momento. Se espera que las autoridades realicen una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas de este accidente. Y habitantes del sector de la vereda La Hortencia reclaman atención urgente a sus vías terciarias, que se encuentran en muy mal estado. Habitantes de la vereda La Hortencia y del corregimiento El Llanito hacen un llamado a las autoridades locales para que brinden atención a sus vías debido al mal estado en que se encuentran las mismas. Estamos en una necesidad donde no tenemos contigo de pantorrer lo que es yuca, plata, puyama. Y estamos en una necesidad ahorita crisis porque no tenemos una vía, no tenemos aquí cómo sacar ese producto. Aseguran los vecinos que la falta de vías en buen estado hace que no solamente se afecte el comercio de sus productos, sino también la atención en salud a sus vecinos. Eso vamos a hacer su pedido en favor que se acuerden de nosotros de allá, de la vereda de La Hortencia, corregimiento al Llanito, que tenemos una vía muy pésima. Y de otra cosa, ¿qué día le pico una culebra allá a una señora que se puede hacer una guapanerita a un niño? Y estando en la cocina ahí, ajuntando el jugón, le pico una culebra a la señora. ¿En qué lo vimos para poderla sacar? Imagínense, ¿en qué lo vimos para poderla sacar? Porque todavía no hay una vía. Los otros que estamos oscuros allá y eso, hemos estado también con la preocupación de la luz. Y no hemos tenido esa ayuda. Voceros de esta comunidad estuvieron hoy en el Consejo de Barranca Bermeja para ser escuchados. A las 12.27 minutos hacemos una nueva pausa. Ya regresamos con más información. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos al diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos. Y la ciudad donde lo hacemos. Restaurante Boeña Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana. Boeña Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. Nicole Marín, estilista profesional. Servicios en colorimetría. Cortes para damas, caballeros y niños. Mechas, balayash, rayitos, iluminaciones. Repolarización e hidratación capilar. Cepillados y planchados. Cortes de barbería. Calle 48, número 2153, barrio Colombia. Nicole Marín, peluquería. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente. En innovar, en renovar con tecnología. Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia. Veolia. Renovando el mundo. Atención Barranca Bermeja. Llega por primera vez a gotas que curan el vino de la juventud. Solo para mayores de 50 años. Mejora la memoria. Sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez. Aclara la vista y síntomas de la vejez. Antes, 120 mil. Ahora, adquiéralo por tan solo 80 mil pesos. 316-827-9046. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a energía solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS. Tiempo para la información deportiva en Enlace Noticias. Alianza Petrolera ganó sus primeros juegos de pretemporada ante el Real Santander. El estadio Daniel Villa Zapata sirvió de escenario para hacer sendas victoria de la máquina amarilla. El equipo de Barranca Bermeja Alianza Petrolera se estrenó con dos juegos amistosos de pretemporada en el estadio Daniel Villa Zapata enfrentando a Real Santander. El primero de los cotejos terminó a favor de los aurinegros un gol por cero, anotación lograda por Juan Diego Ceballos. Idéntico marcador fue el del segundo cotejo con gol de Ferlis García. Con este inicio favorable de pretemporada, Alianza Petrolera se alista para afrontar un año 2023 lleno de retos. Y más de la máquina amarilla porque dos jugadores se estrenaron con el equipo aurinegro durante el fin de semana en los Juegos frente a Real Santander. Dos nuevos jugadores tienen Alianza Petrolera para la temporada 2023. Se trata de Daniel Mateo. Contento con la confianza que me brindó primero el presidente, luego el profe Oder y ya conociendo a los demás compañeros. Muy contento de estar acá. Muy buena. Tenía muchos conocidos de equipos anteriores. Con los nuevos de a poco se va interactuando y logrando como esa afinidad que todos necesitamos para este proyecto. Bueno, a la hinchada decirle que Mateo Rodas primero es una calidad de persona con muchos valores. Y voy a retribuirle toda la confianza que el club me ha puesto con mucho amor, con mucha entrega, dando todo de mí. Eso siempre van a recibir de Mateo Rodas. Juan José Hurtado es la otra adquisición de la máquina amarilla que aspira a estar a la altura de las expectativas de su contratación. Este recibimiento fue algo muy humilde, algo acogedor, algo muy grato para una persona que viene nueva a un club tan grande y bueno, esperamos retribuir toda esa confianza, toda esa humildad que nos han brindado. A la hinchada decirle que me esperen hasta la última gota de sudor, que vengo a dar todo de mí como siempre ha sido. Esa es mi característica. Un hombre aguerrido, humilde, trabajador y bueno, creo que esa es la idea de todos. Tanto Daniel Mateo Roldán como Juan José Hurtado se estrenaron en los Juegos Amistosos de Alianza Petroelar frente a Real Santander que ganó a ambos el equipo de Barranca Bermeja. Y más deportes porque el barranqueño Jesús Torres hará parte del cuerpo técnico del Independiente Santa Fe. Aquí el mensaje por parte del integrante del equipo cardenal. Bueno, es una gran responsabilidad, una gran oportunidad que Dios me regala. Lógicamente darle toda la gloria y el reconocimiento a él. Venimos con mucha actitud, mucha expectativa de seguir creciendo, seguir trabajando, seguir aportando al equipo. Sabemos lo que es Santa Fe, un equipo grande y lo que representa para Colombia. Entonces vamos a tratar de la mano de Dios sacar el proyecto adelante. 12.33 minutos en Colombia, artistas locales adelantaron jornada solidaria en favor de la cantante Sandra Montañez, quien padece de quebrantos de salud. Mari Cruz Jaime, reconocida en la actividad cultural de este distrito, se refiere a la actividad cumplida el fin de semana pasado en apoyo a la cantante barranqueña Sandra Montañez, quien padece de quebrantos de salud. Bueno, ayer nos reunimos varios cultores de Barraica de Meja para dar un aporte a Sandra Montañez. Sandra Montañez es una de nuestras cantantes, también compositora, y que lamentablemente en este momento está pasando por una situación bastante difícil de salir. Y lo más triste es que no tiene, aunque tiene seguridad en salud, no tiene una seguridad económica. Fue en la carrera 17 con calle 53 esquina donde se concentró esta jornada solidaria. Nos fue extremadamente bien, gracias a las personas que estuvieron, que se hizo en el restaurante donde Maru, allá hicimos un salcocho para ella, obviamente que se llamaba Maru, pero el salcocho era para la fonte. Y además de eso, se hizo un bono, y me cuento que fue una gran, 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 gracias a todas las personas que subieron, gracias a la persona que se ganó el bono, que lo donó también, y que eso permitió darle un muy buen recurso a Sandra Montañez. Son varias las voces que se han levantado en los últimos días para reclamar una mayor atención a los artistas de Barranca Bermeja. Qué bien, y una pronta recuperación a nuestra artista Sandra Montañez. Y con esta información despedimos así la emisión de Enlace Noticias, invitándole para las seis en punto para que siga bien informado. Feliz tarde. Enlace Noticias Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145.